Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claro Cual manera parecía yo escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todo, la que mis sueños han helado Que yo eres tu jovencita de boca riquita y yo he enamorado La más bonita de todo, la que mis sueños han helado Que yo eres tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado